Moldeador de montañas Moldeador de montañas Parece que ese adeptus no está en casa No puedes hablar así a un adeptus Peimon, ¿qué será adeptus? Son unas personas muy especiales Bueno, personas, no sé O unos animales muy especiales Pues casi, a ver, tampoco, pero yo diría más bien lo segundo ¿Como Kichiboshi? Sí, yo diría que sí ¿Cómo que no? No, no, los adeptus tienen poderes fascinantes Eh, eh, eh A ver, Peimon, que Kichiboshi también, eh Y también hacen boom, boom Entonces Kichiboshi también será adeptus Que no, Kichiboshi Los adeptus son más viejos Tienen prestigio Y, eh, majestuosidad Ya sé Entonces Kichiboshi no será adeptus Pero Yoroi sí Peimon ya está cansada de explicarlo Los adeptus son unos seres antiguos que protegen Niyue Kichiboshi ya comprende Yoroi proteger Bosque Shinju Por eso no ser adeptus Bueno, no exactamente Pero si lo quieres entender así ¿Qué remedio? Pero para una vez que vamos a La morada de un adeptus Tenemos que capturar una imagen aquí Kichiboshi Di calabanda Kichiboshi será el mejor posando Calabanda Muy bien Qué feliz Qué imagen tan buena Kichiboshi muy lindo Este tanuki Deja de echarte flores Peimon Qué magia utilizar adeptus Los adeptus son muy poderosos Deja que Peimon piense en un ejemplo Empecemos por los ámbares que vemos por aquí ¿Qué ser ámbares? Peimon recuerda que moldeador de montañas Tiene flores que producen ámbar Y atrapan en su interior Todos los males que nos atormenten Moldeador ser alucinante Protege Liyue Y aprisiona cosas malas Pues sí Hace mucho tiempo Los cuatro Oni de Ogata Muy perversos Llegaron al bosque Para sembrar caos Y amenazar a pobres tanuki Entonces Yoroi transformarse En oficial Y darles comida de tanuki Después Yoroi Y Reiyotogi Encerrarlos en papel Y ya no poder salir Vaya con la historia Con razón Yoroi se asustó En cuanto vio la imagen de Kichiboshi Claro, claro, claro Ahora cuadra todo Yoroi no ser adeptus No proteger Liyue Pero proteger bosque Proteger a tanuki Cada persona tiene cosas distintas Que defender ¿Eh? Cuando seas mayor lo comprenderás Por eso Kichiboshi Tienes que entrenar mucho Y te convertirás En un super tanuki Invencible Sí Tanuki más famoso del mundo Kichiboshi Paimon se pregunta Cómo serían Yoroi Antes de que lo sellaran Seguro que era muy divertido Paimon acaba de recordar Que algunos ladrones de tesoros Quedaron atrapados En los ámbares Hasta pensaron que éramos Mensajeras de los adeptus Parece como si hubieran pasado Siglos desde aquello Pero en realidad sucedía Hace no mucho ¿Verdad? Hombre Hace ya un año O así ¿Mmm? Bueno Después de que llegáramos A Liyue El rito del descenso Es una celebración anual ¿Yo? Yo me quedo sin voz Con este evento Yo Charmed Me pondré las batas Las botas Sí Las botas Las botas Con toda esa comida deliciosa Vamos Paimon Marchando Hasta ahí ofrendas Paimon flotará para allá Ahora mismo Será mejor Que no sigamos así Está bien Menos mal que habría Y entonces Charmed y Payman Fueron al pabellón Liuli A darse un festín Mordedor Será alucinante Y estafadora También Hasta hacen cosas Que se mueven Mordedor Moldeador Y estafadora Preservadora ¿Cómo cambia? Y estafa Preservadora de nubes También disfruta mucho De la comida Tuvimos que preparar Muchos platos deliciosos Antes de poder verla Glotona Como Paymon En ese aspecto Son igualitas Sí Paymon Seradeptus Paymon Muy poderosa ¿Os imagináis Que en este evento Así con los jajas Al final De repente Dice Paymon ¿Quién es? Realmente Sí Yo soy la que separó A los hermanitos Hace ya tiempo Tengo sentimientos encontrados Aunque Kichiboshi Elogió a Paymon Paymon No se siente muy alabada Pero no Paymon No es un adeptus Kichiboshi Querer jugar con adeptus Los adeptus No aparecen así Porque sí Pero podemos dar Una vuelta por aquí Es un lugar Muy interesante ¿Kichiboshi va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensaba que había perdido El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre La cabeza ¿Tú no andas que chivón si? ¿Sabe que ahí hay? ¿Tú no? Hay muchas formas de romper el ámbar, ¿vale? Era por variar un poco. Menos mal que te encontramos. ¿Estás bien, Kichiboshi? Está llorando. No te preocupes, no pasó nada. Pero a la próxima no corras a lo loco. Parece su hermana mayor, Paimon. Paimon es mayor que Kichiboshi, por supuesto. Pues a simple vista no lo parece. Gracias, Charmed. Gracias, Paimon. Bueno, nuestros nombres ya se los sabe. Bien, bien, bien. Kichiboshi creed que sellaban otra vez. Mucho miedo. Pero entonces escuchar voz de Paimon y ya no miedo. Sí. Yoroi nos contó una vez que algunos pequeños tanuki también fueron sellados. Dentro de ámbar. Mucho tiempo. Muy oscuro. No ver nada. Ni hablar, ni moverse. No poder hacer boom-boom. Como convertirse en piedra. Yoroi es ser de piedra. Pero muy poderoso. Poder ver y hablar. Pero no mover. ¿Quieres ayudar a Yoroi, Kichiboshi? Sí. Después, ayudar a otros tanuki de piedra. Pero ahora estás con nosotras, Kichiboshi. No dejaremos que te sellen. ¡Yu-hu! Pero tienes que portarte bien. Sí. Buen tanuki. Y ahora deberíamos dejarlo aquí por hoy. Kichiboshi. Debe estar cansado. ¿A que sí? Ya es hora de mimir. ¿Qué clase de mento? De verdad, de verdad. Kichiboshi, no tener sueño. Qué fastidio. Si no te portas bien, Peimon no sabe a dónde llevarte. Admite de mala gana que está cansado. Qué bonito. Es como un niño. Y cada vez se te dan mejor los niños, ¿eh, Peimon? ¿Ah, sí? Bueno, al fin y al cabo, Peimon ha practicado contigo durante todo nuestro viaje. ¿En serio crees que soy como una niña? Es cierto que hicimos de niñeras en múltiples ocasiones. Sí, eso sí. Sí. Hemos cuidado de muchos niños, como la pequeña Ming o Changshan. Diusel. Ru. Peimon aprendió muchas cosas en este viaje que hicimos juntas. Esta vez aprendimos que los tanuki y los adeptus no tienen por qué llevarse bien. Ahora tendremos que pensar en nuestro siguiente destino. Bueno, pues con esto, por hoy. ¿A dónde habrá ido? Es que es como el niño. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Pues por hoy, evento terminado. Recompensa por aquí. Ichibonsu, yo te saludo. Como cada día. No sé para qué, pero yo te saludo.